En Atutónilco de Tula, la administración municipal de este municipio imparte taller Vialidades Seguras para Todos en escuelas primarias de la demarcación a través de la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento de Prevención del Delito. Con la implementación del denominado Tape de Vialidad, las niñas y niños participan en una divertida dinámica donde desempeñan roles como patrullero, taxista, peatón y policía, debiendo cada uno de ellos cumplir las actividades de cada personaje, al tiempo que también deben cumplir con las normas para una vialidad segura. Así los niños conocen la importancia de usar el paso peatonal, de hacer caso a las indicaciones del policía vial, así como de respetar los límites de velocidad, estacionarse en lugares autorizados, hacer la parada al camión en lugares indicados, entre otras cosas. Conocimientos que comparten con sus padres y madres a quienes invitan a ponerlos en práctica al momento de conducir. Hasta ahora esta actividad se ha llevado a las primarias de Cañada, el Refugio y Cabecera Municipal, donde se compartió con docentes argentinos que se encontraban de congreso y dijeron para hacerles una dinámica muy interesante, la cual compartirán en su nación. A través del Departamento de Prevención del Delito se seguirá llevando el programa de Vialidades Seguras para Todos al resto de planteles de educación primaria de Atotonilco de Tula. Además de que también con información sobre prevención de violencia, drogas y normas de vialidad, este departamento participó en las Jornadas de Psicología de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.